Y gracias a mi padre que tanto ha aprendido Siempre ser humilde y nunca presumido En el camino yo sé que he caído Y me levanté y la vida se dio un giro Y gracias a mi padre que tanto ha aprendido Siempre ser humilde y nunca presumido En el camino yo sé que he caído Y me levanté y la vida se dio un giro Y como da vuelta la vida, gracias al de arriba Hoy sigo pa' adelante y en lo mío ando pila Gracias mi jefito, gracias mi jefita Porque sin usted yo no sería el de ahorita Empecé de mero abajo, desde bien chavalo Y a los 15 años a mi jefe me robaron Un rato me lo guardaron, le cayeron los del CEA Mijo sea fuerte, luego nos vemos En donde estoy no ha sido fácil, mucho que costó Solo me alegro que los míos ahora están mejor Haciendo feria mientras fumo uno de ladrón Están hablando los que un día dijeron que no En donde estoy no ha sido fácil, mucho que costó Solo me alegro que los míos ahora están mejor Haciendo feria mientras fumo uno de ladrón Están hablando los que un día dijeron que no Ven comiendo a San Judas, yo sé que esta vida es dura Sé que existe gente buena, también hay gente basura Aquí ando ya de vuelta por si les quedaba duda Aún los blondes No me hablas de billetes, hagas lo que hagas, siempre va a hablar la gente Sigo siendo humilde pero en alto la frente El éxito y la envidia vienen en el mismo paquete Y muchos me dijeron que no iba a poder Que en esta vida lleva balas de perder Ando haciendo dinero, vivo como quiero Hoy ando haciendo más que los que no creyeron Y muchos me dijeron que no iba a poder Que en esta vida lleva balas de perder Ando haciendo dinero, vivo como quiero Hoy ando haciendo más que los que no creyeron